La Presidenta se reunió con miembros de la Asociación 18J, familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Su referente, Sergio Burstein, calificó de un acto de gran valentía el proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia. El Presidente de Francia, François Hollande, saludó a la Jefa de Estado tras el ataque a Charlie Hebdo e indicó «Expreso mi agradecimiento por la fraternidad que me hizo llegar cuando Francia sufrió una agresión inenarrable». Pasan a disponibilidad al suboficial Armando Nis y al sargento Luis Niño, ambos de la Policía Federal, a cargo de la custodia del fiscal Alberto Nisman el día que apareció muerto. El director técnico de Boca, Rodolfo Arroa Barrina, confirmó el equipo que enfrentará a Vélez por el partido reclasificatorio para la Copa Libertadores con la presencia de Federico Carrizo en lugar de Andrés Chávez. Después de más de un año de silencio, el líder cubano Fidel Castro reapareció con una carta pública en la que respaldó el histórico acercamiento diplomático, pese a lo cual aclaró que todavía no confía en los Estados Unidos.